Música Además de cargados Ya sabéis que no podemos cerrar la puerta Tenemos que ser cerrados O sea, entramos en tánico ¿No? Pero bueno, este Bueno, este Vamos a hacer Este Un total de datos y vamos a hacer un ejercicio O un primer ejercicio Este, que va a corresponder, digamos, al Que es una parte de la segunda actividad Que tienen que hacer para dar La clase, la primera actividad ya te la explicaron ¿Almito? La primera actividad ya te la explicaron ¿Para eso? Sí Ok Para que la clase Es muy sencilla decir Les voy a platicar un poco Un poco de qué vamos a hablar De cómo vamos a hablar De datos y qué es lo que vamos a hacer Entonces Una de las cosas que vimos la semana pasada Es Cómo la característica de las imágenes que encontramos en internet Determina la característica de las imágenes que va a producir la inteligencia artificial ¿No? Es decir ¿Por qué? Porque los datos con los que les entrenamos Tienen una serie de características De manera que la inteligencia artificial va a reflejar Las características que tienen esos datos Y no solo va a reflejar Sino que lo que va a hacer fundamentalmente es encontrar patrones en los datos Y lo que va a reflejar son estadísticamente esos patrones Y De manera que el problema no solo estriba Y digamos esta me parece que es una parte muy relevante Que el problema no solo estriba en qué hacen los algoritmos Y cómo están construidos los algoritmos Y cuál es el modelo con el que se construye algoritmicamente La inteligencia artificial Sino cómo y a partir de qué elementos aprenden ¿No? Es decir ¿Con qué la estamos alimentando? Entonces Hoy Vamos a hablar de eso Y Digamos La actividad que ustedes tienen que hacer Vamos a simular un poco Que nosotros queremos Este Conocer qué tan accesibles son los datos Sobre ciertos temas que nos interesan ¿No? Es decir Este Alguien en una clase el día pasado Decía que él había estado buscando escritores Dominicanos de los 50 Libros de escritores dominicanos de los 50 Y por supuesto Ninguno está digitalizado ¿No? Entonces Este Si ustedes se proponen buscar Libros de algún tipo Se van a dar cuenta Que sí está digitalizado Y que no está digitalizado Porque eso va a impactar En la forma En que eventualmente se alimente La inteligencia artificial O sea La inteligencia artificial Va a depender De dos cosas De Que esté digitalizado Y en segundo lugar Cómo Este Sea accesible Porque Digamos Ustedes se van a dar cuenta Hoy hay un montón De proyectos digitales Que están digitalizando Un montón de cosas Pero que su accesibilidad Es Cero O Diez por ciento ¿Por qué? Vamos a ver Sus metadatos O sus formas De Este De identificación No son muy claras Etcétera ¿No? Entonces Eso es lo que vamos a ver Hoy ¿Qué ejercicio Tengan ustedes que hacer? Ustedes tienen que hacer Una Base mínima De datos De Este Yo les sugiero Que sean Cosas Cosas Culturales Es decir Libros de filosofía De literatura Pinturas O Este Cosas Que Ustedes quisieran Identificar Más adelante Hoy no lo vamos a hacer Pero que ustedes quisieran Ver si están digitalizadas A lo mejor si hoy Le empiezan a hacer Van a darse cuenta Que algunas sí están Y que otras no están Pero esa es la idea La idea es que En algún punto Nosotros hagamos un trabajo De que no va a conocer La inteligencia artificial Digamos ¿Por qué esto es Importante Y invertido? ¿No? Si tienen sus inteligencias artificiales Por ahí Hagan de Una Pida Lea La inteligencia artificial Lo siguiente Vean La que comparte Este 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 Le vamos a pedir Con nuestra inteligencia artificial Completa La siguiente Frase Este A mí Me gusta Me ¿Ok? Es la frase Que le vamos a pedir Que complete Se la enviamos Y Este Ok Yo la he Alstom No como yo Espera No Ok Voy a preguntar Les Para Completa Un ratillo Que más le gusta Arturo Es Ahora Un mole O blanco Especialmente Cuando está preparado Por su abuela Con una Zeta Secreta A ver Que les contesta A ustedes A mí En la Primera Me puso A mí Me gusta Comer Sushi Sushi Ajá Y en la Segunda Me puso El Tadillo Que más Me gusta Tudor Es la Lazo Tadilla De su abuela Ok Me puso Lo mismo Escrito Que Por la La Puso Nomás Ok ¿Cuál es Pusión? A mí A mí Ok A mí Me puso El Tadillo De Tadillo 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 Me puso A Arturo Me gusta Comer comida Casera La Durada Con Inglaterra Suesos Y Inglaterra Ok Es curioso Porque A todos Nos debió De haber salido Pizza Primero Sushi Y después Pero Lo que podemos Ver Y Digamos Este La pedimos Otra vez Es el Ceviche Peruano Ok Entonces Este Y Tadillo Se pueden Dar cuenta De qué Tipo De Datos Y Cómo Los Datos Están Organizados Para Este Lo que pasa Es que Aprende Como Yo Ya le había Preguntado Esto Entonces Su Respuesta No va a Ser Idéntica Dos Vezes Si se lo podemos Si se lo volvemos A pedir Ahora va a comer Arturo Sushi Y si Y si seguimos Se van a dar Cuenta Que al final En realidad Son muy poquitas Las cosas Que comer Nos ha dicho Nos ha dicho Nos ha dicho Ceviche Nos ha dicho Sushi Comida Mexicana Comida Mexicana Igual Hay Hay Resultado Estadístico Más 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 Entre más Creativa Es Este Como se llama La inteligencia Artificial Es decir Entre más Le dejan Optar No solo Por lo Estadísticamente Más Relevante Sino por lo Estadísticamente Menor Relevante Puede Empezar A construir Variantes Pero se van a dar Cuenta Que las Variantes Todas Tienen Como un Círculo De vida Dependiendo Pues De los Datos Con los Que Estadístico ¿Sí? Pero es raro Que no se haya ofrecido Paella Vacanciana ¿No? Es decir Me pareció Muy exótico Estadístico Dependiendo ¿No sale De comida Mexicana O Comida Italiana? Pero Aquí me dio La paella Aquí Pero En fin Quién sabe Estrictamente Que depende Y ofrecer Y ofrecer A ciertos Resultados Infelizados Muy bien Nada más Con curiosidad Te pregunté Y me puso Para completar La frase A mí me gusta Comer Esto Más información Sobre A tus Perfecciones De comida ¿Te gustaría Tomarlo específico Con un tipo De comida Un centro Particular Que Y ya Empezó Como Bueno Abajo Te dijo Algunas ideas Para completar La frase A mí No me gusta Gémini A mí me parece Gémini Está por debajo De De las demás Ante Luego dirá Que no Pero Gémini No completa Las frases No Te da opciones O posibilidades Para completarla Es en realidad Una aproximación Distinta A esta Que si ejecuta La instrucción Que le estás pidiendo Dime Que Gémini Gémini O sea Completa La frase No sé Que haga Claude Aguantame Que haga Claude A ver Llega Ok A ver Que contesta Claude Y contesta Igual Que Gémini ¿No? Este es Claude ¿No? Y es curioso Porque entonces No está O sea Una de las cosas Que es más útil Es La inteligencia Artificial Y era Para continuar Escribiendo Sin que tú Lees Y aquí Nos está diciendo Que no ¿No? O sea No sé Esta es súper Moralista A mí cada vez Me cae peor Súper Moralista Dice Lo siento Pero no puedo completar Esta frase De una manera Apropiada Ya que no tengo Suficiente información Sobre los gustos Culinarios De Arturo No No me siento No me siento cómodo Además Hablar Es masculino ¿Se dan cuenta? No me siento cómodo Especulando Inventarios Detalles Sobre Sin tener Sin tener Un contexto Adecuado Prefiero Obtenerme Y completar La forma De estar ¿No? El otro día No me quiso Yo le pedí Por acá Está Creo Este Le pedí Que me hiciera Unos balazos Que me resumiera Un texto Y me pusiera Balazos Con los temas Del texto Y me contestó Que no podía usar La palabra Balazos Usar la palabra Balazos Porque es un avión ¿No? Claro Sí O sea Punto menos Para comprarle Este A Claude Su Este Su capacidad De De continuar Un texto Pero sobre todo Sus respuestas Este No me siento cómodo Muy millennial Brancamente Bueno muy bien Ahora Este Hay Obviamente Lo que está haciendo La inteligencia artificial Es inhibiéndose De responder Como debería responder Que es Ofreciéndonos Los Este Los elementos Más Este Más recurrentes Dentro de su base De datos ¿No? Es decir Lo que hace Estas inteligencias Artificiales Es Es buscar En su enorme Base de datos Cuántas veces Aparece La palabra Platillo Junto con Este Con algo ¿No? Con algún platillo Con algo Indiquetado En el platillo Y nos va a dar Como respuesta Los más comunes Las que Son más Este Frecuentes En sus bases En sus bases De datos Por supuesto Por supuesto Este El El Entiendo Por un curso Que está yo Yo poniendo Que La respuesta Más común Siempre es pizza Y después Sushi Y después Tacos Y curiosamente Aquí No nos dio Tacos Ni una sola vez ¿No? Lo cual Es muy raro Y Este ¿No? Pero Es la Es la forma En que En que Ahora Pero ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿No? Bueno Lo que Lo que vamos a hacer Es Este Explorar De que Se tratan Los datos Entonces ¿Y por qué Digamos Son tan importantes A la hora De crear Una Este Una Inteligencia Artificial Que no está aquí ¿Qué vamos a hacer ¿Qué curioso? ¿Hm? ¿Hm? ¿Y si mis notas? ¿Y no les da cuenta? ¿Qué? 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 Bueno, pues no me había desaparecido nunca de aquí, pero... No sé, aquí está. ¿Quién sabe? En fin. Ahora vamos a ver desde el teléfono, entonces. Ok. Entonces, vamos a empezar de forma muy sencilla poniendo esta secuencia de números. Esta secuencia de números son datos. ¿Pero nosotros sabemos a qué se refiere? No. No. ¿A qué se podrían preferir? Personas. ¿En qué sentido? ¿Qué es la cantidad de personas? ¿Qué es la cantidad de personas que les guste una o otra cosa? No. 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 porque si yo tuviera está bien, pero si yo tuviera por ejemplo, pollo calzo carabazas galletas también serían datos y se ajustarían más a lo que estás diciendo son cosas que podrían gustar pero si son solo números ¿a qué se podrían referir? ¿qué cosas de nosotros son números? edad, por ejemplo o sea, en principio como son números se pueden referir a cualquier cosa ¿no? o sea, efectivamente podrían ser edades ¿por qué también podrían ser? entonces es como la cantidad de veces que intentaste como entrar pero realmente algo ok, la cantidad de veces que intentaste cantidad de veces que intentaste entrar a lo que sea a la casa, al sistema entonces es decir, estos son datos y normalmente a esto le llamamos datos crudos es decir, son datos que no tienen forma digamos de ser ordenados de ninguna manera es decir, ustedes este por ejemplo si ponen si buscan un teléfono en este una secuencia numérica en internet parecida a un teléfono por ejemplo si ustedes buscan 5, 6, 18, 22 que sale vamos a agregarle dos números más 34 que sale más ok listoso hoy no me quiere salir pero bueno en fin si buscamos números este si buscamos números ahora nos salen gatitos pero si nos salen números este no eh que cosa bueno por ejemplo este aquí este aparecen secuencias numéricas este archivos con secuencias numéricas archivos de imágenes con secuencias numéricas que pertenecen a un pechhaus no es decir lo que les quería decir es que si nosotros solo tenemos secuencias numéricas son datos que no tienen este ningún orden ni ningún sentido y se llaman datos no para que los datos tengan sentido y por lo tanto valor para para un sistema para cualquier sistema incluyéndonos nosotros mismos tenemos que añadirle estas cosas ¿alguien sabe cómo se llaman esas cosas? metadatos ¿por qué se llaman metadatos? no porque cumpliría como una fotografía cumpliría el lugar la hora el teléfono es positivo el número de modelos exacto pero ahí me estás escribiendo los metadatos que te da pero no me estás diciendo que son mis metadatos la forma más fácil de entender los metadatos es que son datos sobre los datos es decir nosotros queremos saber que es 12 12 es una vamos a decir que es una y entonces ya sabemos este ya sabemos propiamente a qué se refiere este dato entonces este metadato nos dice que que se trata de una de una talla pero a lo mejor este puede ser una camisa ¿no? o sea la talla de una camisa entonces este es otro metadato que se añade a este dato crudo entonces conforme nosotros le vamos añadiendo metadatos este dato se va volviendo más intensivo o sea entendemos de qué se trata de qué nos estás hablando y en dónde lo podemos colocar ¿sí? ¿sí se entiende? es decir cuando todos los sistemas de cómputo crean este un conjunto de metadatos son de manera automática justo los que tú a los que tú te referiste es decir todas las imágenes que tomamos esas imágenes se producen una gran cantidad de metadatos pero hay datos que no están incluidos ahí por ejemplo quiénes son quienes aparecen en la imagen o qué es lo que aparece en la imagen o este si es un evento de qué evento se trata es decir hay datos que digamos se producen automáticamente datos técnicos pero hay otros datos que se pueden complementar ¿no? entonces para que los datos sean significativos para que nosotros podamos entender este y digamos para que una inteligencia artificial pueda entender que la imagen de un perro es un perro entonces requiere de que nosotros le añadamos estas etiquetas las etiquetas es decir para que el objeto digital que esté representado ahí sea comprensible si se entiende si se entiende hasta aquí ahora nosotros tenemos una gran cantidad este o se generan una gran cantidad de este o sea aquí tenemos básicamente este necesito encontrar esto acá a ver donde está lo que está es no entendí que hice no entendí que hice ok entonces aquí tenemos normalmente dos tipos de problemas el primer problema pues son los datos pero en segundo lugar el otro gran problema es como creamos los metadatos y ahí está digamos los metadatos tienen que tener una estructura y a esa estructura le llamamos oncología ya sé que es una palabra muy conocida en el gremio pero aquí se usa en los centros es decir cuando cuando ustedes tienen un menú ¿cómo organizan el menú? ustedes están preparando un menú para un restaurante y ¿cómo tienen organizado el menú? ¿cómo organizarían? como entrada poco fuerte ok entonces entradas luego bebidas bebidas y costres ¿qué más? costres ¿qué más? costres ¿eso ocurre en una cosa más? o sea esta es una estructura de metadatos esta es una ontología es decir el menú está compuesto por entradas para suerte de manera que por ejemplo si ustedes quieren ubicar un estas cosas que nos propuso que es lo que me gusta el chate de P es decir por ejemplo el este el mole poblano entonces ¿dónde colocarían el mole? o blanco ¿eh? de plato fuerte de plato fuerte y entonces ¿qué es lo que quiero que se den cuenta? que lo que hay es decir los metadatos para que sean funcionales incluso dentro de una computadora tienen que estar estructurados porque de hecho cuando los datos tienen metadatos ya se llaman no datos crudos sino datos estructurales hay también unos datos semiestructurados pero eso es una cosa intermedia y este y para estructurarlo usamos una ontología estos nombres son una ontología ¿sí? por ejemplo nosotros podríamos esto hacerlo más más amplio por ejemplo podríamos este no me se me ocurrió que el menú es un ejemplo excelente de ontología así menú y entonces aquí tenemos comida y aquí tenemos desayuno y entonces ya tenemos una primera jerarquía y luego tenemos este un siguiente nivel jerárquico y luego otro nivel jerárquico ¿sí? entonces esa son esa es una estructura ontológica para organizar datos un menú son datos organizados de hecho por eso este se hacen muchos trabajos computacionales con menús porque los datos de los menús están este organizados rápidamente estructurados ¿sí? entonces ahora pero cómo pero qué pasa digamos en el este este rumbo ok entonces yo les quería mostrar pero ok entonces para un para un proyecto con la biblioteca nosotros creamos esta esta base de datos una base de datos muy sencilla en un Excel no tiene este no tiene gran complicación pero este pero me sirve un poco para mostrarles es decir ustedes esto esta es una base de datos de periódicos que nosotros creamos de la siguiente manera nosotros queríamos encontrar este las menciones y aquí aparece el término que buscamos este USS main 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 este casi todos este se buscaron main nada más lo cual fue siempre súper dramático pero aquí por ejemplo cambiamos por explosion USS main USS main que estábamos buscando nosotros teníamos un montón de periódicos que eran datos cruz y nosotros lo que queríamos era encontrar las noticias que se referían al estallido del buque main en La Habana en 1998 y entonces nosotros pasamos un algoritmo que lo que hacía era seleccionar este hasta cuarenta y tantas palabras antes y después de la aparición del nombre de manera que pudiéramos identificar las noticias donde aparecía mencionado el mail entonces luego hicimos esta base de datos y esta base de datos está compuesta como ustedes se pueden dar cuenta estaba formada por el título por la fecha es decir la fecha de la noticia el título del periódico este con que este como se llama con que la noticia en que aparece la noticia el lugar donde se publica el periódico el país donde se publica el periódico que tipo de búsqueda hicimos es decir que término estábamos buscando luego la noticia luego el lenguaje en que la noticia aparecía originalmente lo hicimos una traducción al inglés porque no todo el equipo de trabajo hablaba alemán o español o entonces decimos unificarlo y finalmente este a que corpus pertenecía de donde lo habíamos sacado y el link de la noticia que correspondía entonces ustedes pueden ver que ahí tenemos nuestra estructura estos estos son nuestros elementos están todos en un mismo nivel pero tienen una estructura de organización de los datos y de esta manera digamos nosotros podríamos hacer cosas como identificar este por ejemplo como viajaban las noticias de un lugar a otro geográficamente sabiendo digamos los distintos lugares de la organización ahora este es digamos con lo que nosotros tenemos que alimentar las inteligencias artificiales si ustedes quieren les voy a enseñar más cosas en un momento pero si ustedes quieren entrenar este redes neuronales este la UNAM tiene esta estas bases de datos que ustedes pueden bajar para entrenar sus sistemas artificiales si quieren a mi me interesaba sobre todo que las viéramos para que viéramos cómo están este cómo están organizados y por qué es importante entender por ejemplo esta por ejemplo este es un de comentarios a productos humanos y entonces déjenme déjenme encontrar el este está así bien este no se va a ver este también está divertido esto es una clasificación de los de los gestos a partir de la lectura de la actividad muscular no y este no pero estoy buscando uno que sea bonito ok este es una base de datos de de twins con análisis de sentimiento este y entonces lo que tenemos es eso no este un este es que no lo quiero bajar no me deja bajar este todos estos son este datos abiertos de de algún tipo y hay de este de todo tipo este de ciencias de la tierra económicos este de educación este y estoy estoy tratando de buscar uno que nos permita ver como está estructurado este que nos Ok, entonces este es un mapa geográfico y lo que vamos a ver aquí es como está organizado. Este, pero aquí lo que están organizados son los archivos de los mapas que tenemos, ¿no? Pero lo que me interesa fundamentalmente es que vean que en todos los casos siempre hay una estructura de metadatos para organizar los datos de una, cualquier tipo de datos. Es decir, no tendríamos datos si los datos no están previamente estructurados. De manera que para la inteligencia artificial en general los datos son muy importantes, pero la estructura también es muy importante. O sea, la estructura es la que le va a permitir a la inteligencia artificial saber de dónde vienen los distintos datos. Preguntas hasta aquí, dúblas, comentarios. Ok, entonces, lo otro que les quería mostrar era, justo a partir de... Esto sí se hizo con los datos, casi los datos crudos de la Hemeroteca Digital Nacional. Es un modo para que aprecien también cómo los datos adquieren valor cuando les vamos dando, cuando los presentamos de cierta forma, ¿no? Entonces, ¿qué hay aquí? Lo que hay aquí son los periódicos nacionales que conservan la Hemeroteca Digital Nacional entre 1822 y 1910. ¿Por qué estas fechas? Porque no eran las fechas que en ese momento estaban libres de autor, de derechos de autor, y entonces eran las que podíamos utilizar. Y, este, el que me gusta a mí utilizar de ejemplo es este. ¿Cuál es? Y, este, ah, similar. Entonces, estos son los dos conceptos. Lo que hace esto es buscar conceptos y buscar esos conceptos históricamente. Lo que tenemos aquí es que para el año 1822 no tenemos datos. No hay ningún dato para ese año. Pero, conforme vamos avanzando en el tiempo, llegamos a la época del Maximiliano, es decir, llegamos a, digo, a Juárez, en 1822, Juárez ya aparece relacionado con este grupo de conceptos, ¿no? Se va más, este, más divertido, por supuesto, cuando, este, aparece Maximiliano. Porque, entonces, ya tenemos dos grupos de conceptos, dos, dos conceptos que, a su vez, este, como se pueden dar cuenta, comparten muchos conceptos. ¿Cuáles son los conceptos? ¿Cómo los mencionan en la prensa? ¿Y con qué cosas están relacionadas, no? Entonces, por ejemplo, este, siempre me cuesta leer. Y no sé si es, este, es, progresista, por ejemplo, está asociado con Juárez, por supuesto, ¿no? Que progresista iba a estar asociado con Juárez. Discurso, Julio, este, principio, Augusta, Católico, están asociados con Maximiliano, ¿no? Entonces, esto nos, en abstracto, esto nos permite ir, este, viendo cómo la prensa va tratando la relación entre Maximiliano y Juárez a lo largo del tiempo. Entonces, ahí le podemos agregar otro más, por ejemplo, Carlota. Para hacerlo más, más mono, y nos vamos a dar cuenta, por supuesto, que, digamos, primero están estos Juárez y Maximiliano, quiere decir que Carlota todavía no, todavía no está presente, y luego ya aparece Carlota, ¿no? Y entonces, por supuesto, Carlota y Maximiliano comparten muchos más espacios que Carlota y Maximiliano comparten. Y, este, y así nos vamos a seguir yendo con el tiempo. Ya sabemos que en un cierto punto Juárez se queda solo, luego Juárez se va a morir, ¿no? No, pero hacia finales de siglo, aquí ya murieron los dos, pero hacia finales de siglo, la prensa vuelve a discutir a Juárez y a Maximiliano. Entonces, podemos ver cómo continúa. El otro que me gusta es Temblores. No, pero por lo que haces por la influenciación. No. No, no, o no. Por eso, podemos ver, este, cada cuando temblaba en México y era noticia periodística, ¿no? Entonces, no tiembla y de repente en 1839 tiembla, ¿no? Y hay un incendio, ya hay, este, los textos son muy chiquitos, pero, en fin, hay un incendio y se pueden ver, ¿no? Y entonces, seguimos avanzando el tiempo, no hay muchos temblores, luego vuelve a haber, este, vuelve a haber un temblor, pero ya hay ferrocarril, este, bando, en fin, ¿no? Entonces, esto es una cosa que se puede hacer con, este, con los datos organizados temporalmente, por ejemplo. La otra que me gustaría es esta de los flujos, este, de los, este, flujos conceptuales. Porque lo que nos permite es ver cuándo la palabra temblor aparece, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo que vimos antes, pero en lugar de ser redes de concepto, nos muestra en qué años, este, los temblores se vuelven más, o un fenómeno mediático, ¿no? Y es interesante, o sea, una o dos, o empieza a temblar más a partir de 1894 y adelante, o los temblores se vuelven un tema mediático mucho más, mucho más recurrente. Las capas son los conceptos que vimos asociados en, este, en los canales parejos. No sé si tienen algún comentario hasta aquí, ¿no? ¿No? Ok, entonces, dime. Por ejemplo, este tipo de gráficas se puede organizar sin ningún problema en el trabajo de investigación. Sí, claro. Sí, sí, por supuesto, esto, hay que saber un poco también cuáles son los alcances interpretativos que tienen, ¿no? Si tú, por ejemplo, este, si tú usas este un poco para, para lo que te estoy diciendo, para decir, a ver, este, en la historia de la prensa en México, ¿con qué tanta frecuencia se habla de temblores, ¿no? O sea, hay una relación para tratar de explicar esta rarísima, este, esta gráfica tan extraña, ¿no? O, digamos, este, claramente hay fenómenos, o sea, los temblores de estos años son, este, fueron muy significativos, pero es claro que a partir de esta época, ¿a quién la conocías o la prensa se habla de los temblores? Ahora, el problema es que temblor, aquí no lo podemos saber, pero podría referirse a temblores terrestres, podría referirse a otro tipo de temblores. Y quizás eso explicaría esto, entonces tendrías que utilizar, ¿no? Tendrías que, este, que investigar sobre la prensa, ¿no? Pero es, este, es como el tipo de cosas que, este, que se pueden, que se hacen, ¿no? Y que, este, en fin, y que se hacen a partir de, este, de las estructuras de los datos que tenemos. Esto, por supuesto, no es tan sofisticado como lo que hace una inteligencia artificial, pero muestra, digamos, o sea, es parte del proceso para, este, para llegar a una inteligencia artificial, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que yo, este, encontré, es que las inteligencias cloud, definitivamente ya viste Pablo, que es muy mala onda, ¿no? Pero, este, pero una de las cosas interesantes que hacen las inteligencias, las inteligencias artificiales es sacar, este, entidades nombradas, por ejemplo. O sea, te ayuda a construir, a construir datos. Entonces, déjenme ver si tengo algo, algo aquí, que pueda, este, que pueda utilizar o, este, estoy pensando, este, ¿cómo? Estoy pensando, este, hay un periodico, a ver, este. Vamos, este, escogemos cualquier, este, noticia, este, vamos a ver la noticia de hoy. Los ministros están peleando entre ellos. Entonces, podemos, este, escogemos el texto, entonces le decimos al charquete P, identifica los nombres de personas nombradas. Las instituciones nombradas en este texto. Y, entonces, le pegamos, le pegamos el texto, y lo ponemos, ¿no? Y, entonces, nos, esto es una manera, nos saca, este, las personas nombradas en la nota y las instituciones referidas, y nos las da diferencias. Eso es algo que los algoritmos que vimos hacen antes, ¿no? Pero lo hace, o sea, antes era muy complicado hacerlo, y esto lo hace. Entonces, para, si ustedes quieren, por ejemplo, identificar todos los nombres, hacer literalmente un índice de nombres para una edición, se los hace solos. Pero te permite, o sea, lo interesante es que esto ya es una pequeña base de datos, y le puedes pedir que te la presente como una pequeña base de datos, ¿no? O sea, depende de las instrucciones que tú le des, te va, mira, por lo menos me sale otra, te va dando la, ¿cómo se llama? La estructura de lo que es. Muy bien. Bueno, ok, ahora, ¿qué es lo que yo quisiera que ustedes hicieran? Bueno, un poco, me interesa que ustedes ahora, en lo que resta de la clase, hagan una pequeña base de datos, ¿no? Es decir, escojan, ¿qué quiero? Escojan una temática, la que ustedes quieran. Bueno, me interesa que sea sobre todo alrededor de libros, o de cosas que luego, este, quisiéramos encontrar en una inteligencia artificial, ¿no? Y que no van a estar, digamos, ¿no? O probablemente sí, pero habrá que ver, digamos, dependiendo del tema que ustedes, de que ustedes elijan, ¿no? Entonces, un tema, un idioma, yo espero que todos se digan español, pero, o sea, uno se diga, otro idioma, está, este, está bien, ¿no? Y luego, este, que identifiquen los objetos que les gustaría, que, digamos, dentro de esta temática. Entonces, por ejemplo, a algunos se les ocurre una temática, uno tiene ya pensado alguna temática, entonces, platiquemos de temáticas posibles. No lleguen a ver de sus intereses, de sus... de lo que les gusta, de lo que les llama la atención. Yo estoy trabajando en la materia, no teníamos ese programa de la antipsiquiatría, no sabíamos hacer un... Ok, está, entendí, psiquiatría. Antipsiquiatría. Antipsiquiatría. Ok, entonces la temática sería antipsiquiatría. Ok, y ahora habría que, este, ¿qué quisieras buscar en la antipsiquiatría? Artículos, libros, este... Sí, o sea, quiero ver los debates que vieron en respecto a los dos libros y artículos en la testación. Ok, pero ¿dónde te gustaría verlos? Ajá, este, en México, en el mundo, este... Necesitamos ir acotando, si no es un universo infinito. Ok, la antipsiquiatría en México. ¿Más o menos en qué época? ¿En los 60? En los 60, ¿no? Este, le ponemos, en una década, le ponemos 1960 al 1970, o 1965 al 75. Tú dime. ¿Del 60 al 75? ¿Dónde está? Así, ahí, ok. Ok, bueno, y entonces, este, tú lo que tendrías que hacer a partir de ahí es ponerte a buscar tus fuentes. Ajá, ¿sí? Y entonces, este, ¿qué te interesa? Había dicho libros... Y... Artículos, supongo, ¿no? ¿Qué hayan sido publicados en esta... Ajá, ok. Pues ya está. Pues a buscar. Y luego nos vas a tener que clasificar. Pero, en principio, este, lo que me interesa es que empiecen a buscar. ¿Ya? Sí, ¿por qué? ¿Qué quiero? O sea, ¿de qué se trata? Cuando... El español que habla, la inteligencia artificial, es un español, este, probablemente más, este, cercano a un español neutral, por ejemplo, que un español argentino, o que a un español colombiano. Es decir, no habla jerga, por ejemplo. Si nosotros quisiéramos que hablara, este, como hablamos en la calle, como se habla en la calle, en cualquier país de Latinoamérica, no, porque eso no llega, en muchos casos, a, este, como se llama, a estar digitalizado, porque para que el habla popular se digitalice, tiene primero que haber pasado a la prensa, ¿no? Entonces, por ejemplo, es... No sé si habla el lenguaje en la ONU, por ejemplo, en la inteligencia artificial, que por lo menos alcanzó la literatura, ¿no? Y entonces, la idea es tratar de ver qué cosas no están digitalizadas, o sea, que no, que... ¿a qué no va a tener acceso la inteligencia artificial? ¿Qué está quedando fuera? ¿Cuáles son las cosas que estamos desechando? Entonces, por ejemplo, lo que propone Alba es, este... es súper interesante. Es decir, hubo una discusión alrededor de la antipsiculiatría en México en los 60's y los 70's, si eso está digitalizado o se va a perder en el espacio. ¿No? Es lo que nos interesa saber. Pero para poderlo saber, lo que yo... lo que necesitamos es definir la temática, a partir de la temática, empezar a buscar los objetos que nos interesa saber que están digitalizados, para que la siguiente clase empecemos a ver qué están digitalizados y qué no están digitalizados. y tratar de elaborar algún tipo de preguntas, de teoría, de por qué unas cosas sí están digitalizadas y otras no. Entonces, por ejemplo, en tu caso, ¿a ti qué te interesaría? Pues yo, por ejemplo, profesor de antipsiculática, me interesa, por ejemplo, algo relacionado específicamente a la lingüística, pero es algo como... o sea, como de variaciones sumidas en los palabras. Ok, y eso... Ok, ese sería tu tema, variaciones en los unidos. En los unidos. Ok. ¿Y dónde buscarías eso? Es decir, este... ¿Puedo usar este por un antiguo serpista y no se hagan como... de los temas? Sí, pero... ¿lo vas a buscar en México, en Cuba? No, no, en México. En México. Ok. ¿Y te interesaría alguna época en particular? La época es importante porque, por ejemplo, si eliges la última década, es muy probable que muchas cosas ya estén digitales porque nacieron digitales. ¿No? Entonces, también eso... también eso importa. ¿No? Desde ver, este... los temas en distintos momentos del tiempo. a ti, por ejemplo, ¿en qué momento te interesaría ver este tema? Yo siento como... con el tema, yo creo que diría que sea como un periodo largo de tiempo. Ya no hicimos 30 años. Ok. Entonces, siento que podría ser como... el 2010. O sea, bueno, el 2010 es como último año. Ok. Es decir, el de 1995 beta... Ok. Al 2010. Ok. De acuerdo. Entonces, y te interesarían, por supuesto, igualmente libros, artículos. Y quizás, por las variaciones del sonido, te podrían interesar videos y audios. ¿No? Entonces, tienes una más... una chapa mayor que albita, pero, este... Digamos, hay que... por supuesto, yo no espero que Alma llegue la semana quien me diga, este, mi base de datos está compuesta 1.217 ítems. ¿No? No. Este... Es un... este... es un ejercicio, de manera que, entre... si llegan a los 20, está bien, si pasan de los 20, está bien, pero no... no es una cosa enmanejable. Yo pensaba sobre la legalización de drogas que hubo aquí en México durante el gobierno de las catálicas, que por lo que sé no hay mucha información disponible. Ok. Bueno, la temática sería la legalización de las drogas en México y los años... Bueno, como no sé exactamente desde cuándo se empezaron las discusiones y eso, porque, lo que sé, bueno, pensaría desde 1930 a 1945. Ok. ¡Qué buen tema! Ok. ¿Y entonces qué buscarías? ¿Buscarías legislación? Pues, hago un artículo, reportes, como... Bueno, no sé cómo se le diga como a lo... como las... Supongo que cuando se discute algo en los Senados o así. Ajá, los diarios de que vas. Ajá. ¿Esos hay que ver si están digitalizados? ¿Esos deberían? ¿Esos deberían estar? Ajá. Ok. ¿Y la tensa? Por supuesto. ¿No? Ok. ¿Eso está... ¿Está bueno ese tema? ¿Está bueno? Muy bien. ¿Esos deberían ser? ¿Esos deberían ser? ¿Perdón? ¿Esos deberían ser? ¿Esos deberían ser? ¿Esos deberían ser? Exacto, es lo que está obsesionando. Exactamente. los indicios de ok pero ahora, ¿de veras el grafiti será de los ochentas? no, el grafiti debe ser como decía pero bueno, no importa, está bien porque si, seguramente hubo un cambio ok, perfecto en México, supongo en México y entonces tú lo que tienes que buscar son pues todavía había pensado como en, hay muchas revistas sobre grafiti, todo como de Juana, los de Ciudad Juárez ok pero yo supongo que también me mandé a buscar las imágenes ¿no? no, bueno, entonces está bien ¿no? ahora, pero ojo, el chiste sería buscar en todos los casos no es buscar, por ejemplo no es buscar un artículo de 2023 que hable sobre la circunstancia en México en 1960 y 70 es buscar un artículo en que se va a tratar en esta época porque lo que nos interesa es ver si está digitalizado más adelante ahorita todavía no pero lo que nos interesa es ver que esté digitalizado más adelante y si lo buscamos ahora y lo encontramos ya digitalizado o sea, lo decía un poco por los este, por los blogs o sea, tú tú puedes recurrir a los blogs seguramente vas a recurrir a los blogs pero lo interesante sería encontrar imágenes que documentaron este grafitis en esta época debe de haber libros o sea, yo estoy convencido de que el tema es un tema redundante y debe de haber mucho material de época ese es el que nos interesa ¿no? a ver, acá atrás este allá al fondo ok ok buenos temas cuando yo vamos a hacer un proyecto digital bien bonito ok 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 ¿pero qué te interesa en particular? en como en base a pues a todo lo que ¿cómo fue que o adquirieron más fanáticos y y de ahí pues la pues y de el resto pues fueron los yo ya así no sé un poquito más de fanáticos y todo eso un poquito de ¿qué qué es la audiencia? claro pero eso está complicado buscarlo aquí porque lo que estamos buscando son como fuentes de información sobre el tema ¿no? entonces a ti te interesaría por ejemplo revistas de luchadores ¿no? este ¿qué otras cosas te podrían interesar? no sé materiales como blogs también podría ser porque aprendí que se te sí pero llegamos a los 2000 todavía no había blogs en los dos increíble ¿no? contratos carteleras exacto ¿no? carteleras este y documentos varios ¿no? sí para no prometernos mucho a ver qué encuentras ¿no? o sea un poco para que entiendas la diferencia es tu proyecto es una buena idea de tratar de documentar como yo no sé si ahora es más popular que antes eso no no estaría 100% pero pero bueno ciertamente su popularidad es distinta ¿no? tiene otra ya no hacen películas de luchadores no por eso pero no 260 películas como el santo y el problema o sea como que ha variado la posición pero ciertamente por otro lado se ha vuelto este muy mediático ¿no? entonces es es interesante este está bien entonces este me gusta y nos faltaría porque es súper ideal ok poesía poesía mexicana ok 1920 1930 me parece me parece perfecto y ahí está clarísimo buscas libros buscas como se publica la poesía volantes etc ¿no? bueno muy bien entonces nos queda media hora pues que tal si empiezan a buscar cosas de esto un poco para ver también si nos cogieron un tema excesivamente esotérico ¿no? todos están buenísimos pero pero ahí habría como dos considerando ¿no? una cosa es que esté digital nació digital y que esté en un mecanismo estructural con acceso ¿no? y la otra es que si esté digitalizado y esté en un ambiente ya pueden acceder las herramientas porque por ejemplo estaba leyendo un artículo que me gustaría pasar de tener que decía que como ya no hay datos hay una escasez de datos para implementar los modelos sí claro entonces por ejemplo el chat de TPE o PNAI digamos de una manera pues no legal empezaron a digitalizar todas las obras de video de YouTube para transcribirlas o sea para poder alimentar los modelos para poder transcribirlas sin derecho a autor son 12 millones de horas que eso se vuelve el texto y bueno también por ejemplo que también todo lo que está en los recursos de meta ¿verdad? también está realizando todo lo que le diga sí todo lo que está conversando lo está digitalizando y es una cosa muy seria porque cuando se acabe eso los modelos necesitan más datos pero además date cuenta que el problema por eso es interesante son datos que sí ok están en base de datos pero no están estructurados para ser asimilados pero tienes además un problema histórico o sea estás usando los datos que sí tienes digitalizados que son los datos contemporáneos y todos los anteriores no estás alimentándola ya con un sesgo o sea estás estás cortando un montón de exacto y ahí es el problema también más severo como ya no hay datos las intrusas están recogiendo datos sintéticos ok con sus propios datos entonces está está muy chistoso porque bueno todo lo que se llama es cocina es lo que interna lo que habla se va a ocurrir si va a haber una diferencia de género por ejemplo por supuesto o sea van a hablar en el cuaje que no hablamos nosotros que comían comer sushi no nos dijeron pizza pero nos dijeron sushi pasta comida italiana no y ahí puedes darte cuenta como ya hay sesgos este muy fuertes no o sea la interacción puede ser verbal exacto es más fácil que escribir pero de hecho ya con en chat que te pegas puede ser verbal yo no pude el otro día pero entiendo que ya se puede se vuelve texto primero si se vuelve texto o sea es nada más una transcripción pero no no hablas este no hablas con ella ¿no? ¿pero tiene cuando te haces? ¿a quién? ¿estas dos como a base? al final todo el esfuerzo que se ha hecho este año de lo que está pues realmente solo se hizo para eliminar los libros no es un conocimiento impacto no además se ha digitalizado aunque ha habido digitalizaciones masivas pues es muy limitado por eso por eso lo que quería digitalizar todos los equipos era para esto o sea no sabían que era para esto pero sabían que era para que los iban a necesitar para no si no si pues ahí es que ahí están los datos ahora pero nos vamos a dar cuenta aquí como algunas cosas van a ser este por ejemplo yo sospecho que los diarios de debates si están digitalizados por ser una cosa institucional etcétera ¿no? pero habrá que ver no estoy seguro habrá que ver este que en el caso de la poesía vamos a encontrar que yo estoy convencido que aquí va a ser muy interesante porque una parte como la de los autores más renombrados si va a estar digitalizada y el resto no va a estar digitalizada o van a estar en las bases de datos de la biblioteca de la biblioteca exacto y no en México etcétera ¿no? las revistas de luchadores van a ser una pesadilla más o menos ¿no? incluso tener un catálogo de las revistas de la época porque si no tienen metadatos por muy bien este exacto no los vas a encontrar ¿no? etcétera entonces esa es la parte el ejercicio que es muy interesante ¿no? porque lo que estamos viendo es como la cultura se va fragmentando y va este se va auto se va a todo momento va va o sea literalmente va a ser desaparecer cosas ¿no? yo digo que va a quedar escondidado sí o sea se va los viejitos exacto sería la comida más popular en México en en a finales de 1800 200 200 Gracias. Gracias. Y ya lo absorbió. Sí, es lo primero que se convió, porque como es abierta… Y lo que se llama Reddits. Reddits, sí. Pero es una cosa riquísima. ¿Nunca sabía una cosa? Es… Si, es una cosa como de, por ejemplo, yo soy… A mí me obsesionan los extraterrestres, entonces yo escribo un artículo diciendo que sé esto de los extraterrestres. La gente contesta, entonces vas creando comunidades que hablan sobre ellos. Hablan comunidades y conversaciones. Ajá, conversaciones de la comunidad sobre extraterrestres. Un alumno mío, Adán, hizo uno sobre... sobre la pseudociencia en Reddit. Y es bien interesante cómo... su argumento es que no puedes convencer a los que creen... Lo que quiere sentir en los aliens, en los... En los misterios de lo contrario. Ajá, porque lo que él demostraba en Reddit es que creas comunidades que hablan de medicina naturista, por ejemplo, y ahí no entra ningún comentario de alguien que convenga de una esfera distinta a una esfera naturista, ¿no? Y los tierrarlanistas hablan de eso y aunque hay quien interviene y les diga no sean mensos, la tierra es redonda, este... No, no, no impacta, no genera... Ahí te pide a ver que toma una foto. Dejamos fuera la poesía y las revistas de... Son buenos temas, ¿eh? Son muy buenos temas. No sabía que la psiquiatría era de los sesentas. Se originan los sesentas en Estados Unidos. Pero ya no creo que más tiempo la percusión en los sesentas. Ok, entonces puedes mover, este... Puedes mover las fechas si quieres para ajustarlas de eso. O sea, no es obligatorio quedarse en... No, sino que las pueden acumular, pero... Por eso era importante que se pusieran a buscar un poquito, si funciona. Y pueden un poco... Incluso, este... Variaciones de audio de lingüísticas. Hay un proyecto muy bonito, digital, pero es nuevo, que se llama Impositorio Nacional de Materiales Horales. Que justo lo que hacen es registro de variaciones lingüísticas. Bueno, del ABA, no registros del ABA. ¿Cómo se llama usted? Este... Ah, como dije, Repositorio Nacional de Materiales Horales. Este proyecto es padrísimo. Están en Morelia. ¿Es lo que está más? ¿Ah? ¿Es lo más cerca? No, está ligado con Mariana. De hecho, los que lo hicieron son dos alumnos de Mariana. Pero ya son independientes y tienen un laboratorio... Increíble. De hecho, ahí se tenía la revista, ¿no? La revista de los tratados populares. Así aquí se la llevaban para... Para Morelia. Y era excepcional. Sí. Esa sí ya no sé quién la tiene. No sé si la tiene Mariana. Ya. 41 Sandro... No se hiciera. No se hiciera. La revista de las que se... No se hiciera. La revista de Mariana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, del científico como que es uno de los que es para que se aprobara la ley. En los archivos dicen que si están digitalizados dos sustentos, documentos y fotografías, pero no están disponibles en internet, es un archivo como familiar. ¿Cuenta? Cuenta, o sea, tómalo, y eso nos dice mucho. O sea, nos dicen que están desinformizados, pero no están disponibles. O sea, porque lo que necesitamos son las dos cosas, que sean digitales y que estén disponibles. Porque si no están disponibles, es como si no existieran. ¿No? O sea, bueno, sí puedes ir a su casa y verlo en su computadora. Sí. O sea, bueno, porque si hay una liga, pero ya no funciona. Por eso, claro. Eso es lo que hay que documentar. O sea, nosotros acabamos de hacer un proyecto sobre colecciones digitales patrimoniales, en que revisamos más de 300 proyectos de digitalización nacionales, y la cantidad que ya no funcionan, no se cayeron, no existen, no desaparecieron. Entonces, eso forma parte de nuestra cultura digital. ¿No? ¿Qué es lo que es el propósito? ¿Es que es lo que es el propósito? ¿No? ¿No? ¿Eres? Este... ¿Civernos está disponible? ¿Quién está disponible? ¿Que no está disponible? ¿No? ¿Encontraste? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hay algunos que están aquí. Hay algunos que están aquí. Los más famosos son los que están aquí. Bueno, hay que empezar a tratar de hacer como una lista, digamos, de los poetas y sus obras. Para luego poder decir, este está, este está, no está, este está, no está. Es un poco lo que yo imaginaba que iba a pasar. Que los más famosos sí están digitalizados y los menos famosos. ¿No? Esa es la forma de presentarnos al único. Sí, 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 sí. es carísimo es demencialmente caro para poder traducir algo de más de tanto ya tienes que escribirse en un nuevo si, si no sé yo no voy a pagar chat que te pego pero párrafos enteros si, hasta cierto punto si, si ya un documento, ya un artículo ya algo más más elaborado tienes que estar pagando si, claro y es caro no por lo que haces no por lo que consumas no, eso es lo que es interesante después está una barbaridad que consume agua consume dulce consume una renta ancho de vano ancho de vano todo, todo pero hay unos cosas esto por ejemplo de las entidades nombradas está no he intentado todavía que me las que me diga cuantas veces pero eso seguramente está la discusión que te diga además cuantas veces es mencionada cada uno en el texto para las recetas está muy buena para recetas de comida para un montón de para un montón de cosas bueno la otra cosa que les iba les quería yo decir es que voy a pagar voy a pagar la suscripción al chat GTP de manera que luego sus proyectos finales los podamos hacer con la versión más entonces vayan afinando sus prompts porque ahora todo es encontrar el prompt siempre y cuando no te cambie la inteligencia artificial para que haga otra cosa porque es es curioso que creo que es algo que no se estudian mucho porque va muy rápido pero es como han ido cambiando las inteligencias artificiales a partir de la interrupción con los usuarios ¿no? o sea eso de que de que no puedan hablar de balazos ¿no? es así como si tendrías que decir balazos tipográficos como balazos al un sitio exacto exacto pero este pero como hay cosas que les van que van este que las han ido volviendo muy moralinas y muy este está pero en un sitio tiene certeza que hay que con el pro de lo mejor con el pro se refiere como a la instrucción que le tenemos que ahí sabe técnicamente se le llama prompt que es instrucciones no ya fue ¿no? ¿eh? ya fue ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.